Una recorrida amplia por nuestro San Carlos, por toda la colonia. Sí, así es. Bueno, trabajando con todas las instituciones. Estuvimos en San Carlos Norte, en San Carlos Sud, aquí en San Carlos Centro. No solo acompañándolos con diversos proyectos, sino puntualmente escuchándolos de manera activa para tratar de acompañarlos de aquí en adelante. Y con entrega de recursos, entrega de aporte dentro del programa de fortalecimiento institucional. Sí, sí, así es. Bueno, estuvimos en San Carlos Norte con la biblioteca. Estuvimos en San Carlos Sud junto al Club Progresista. Obviamente, trabajando con cada uno de sus presidentes comunales, que nos define anterioridades. Y aquí en San Carlos Centro, bueno, ahora estamos aquí en el hogar. Estuvimos con la gente de Cáritas, vamos a estar con el Centro Jubilados y con el Club Central. Bien, una recorrida que es habitual, forma parte de la tarea legislativa también, ¿no? Esta interacción con el vecino. Sí, por supuesto, porque nos ayuda a resaltar, digamos, las inquietudes, tener la sensibilidad de las necesidades, por dónde va la situación en términos generales y también a partir de allí hacer propuestas al gobierno de la provincia. Y bueno, uno también tiene la expectativa de poder encontrar un camino respecto al gobierno nacional en los próximos meses.